bienvenidos a los whiskochos bienvenidos tenemos aquí una botellita una mini glen farclas highland single malt scotch whisky 10 años y van tiene muchas historias de la destilería que todos lo saben ya porque vieron el episodio hace como 3 4 episodios atrás vieron el tour completo 25 minutos dentro de la destilería muy interesante y estamos hablando de mira esto para mí es una de esas marcas que tienen como un espacio especial en escocia porque aparte de que son una destilería que se han mantenido bajo la misma familia independiente a pesar de todos estos años nunca lo compraron no hay una historia que el dueño de la gente de Edrington creo que fue o de Diaggio supernova uno de esos los gigantes llegaron no me acuerdo bien pero por ahí va la cosa y si alguien lo sabe llegaron a la estilería en 10 rolls royce ok con una chequera y se le sentaron al señor grant aquí cuantos y los y el auto los autos se quedan aquí cuánto el cheque no no cerco cerco y recordemos que es una industria que tiene tiene ciclos que hay ciclos y a veces la cosa suba y baja si pero bueno ellos similar a a mccallan y a glenn roadies y a dalmor ellos son barricas de jerez solo usan barricas de jerez bueno tengo que hay que matarlas y solamente barricas de jerez y tienen whisky de más de 50 años entonces pero el color está bastante calmado si para hacer 10 años también si recordemos que puede ser también no tiene ese primer uso exacto si está al 40 por ciento el olorcito del focacin es del jerez está pero muy muy sutil muy muy como bajo control puede ser la estilería hermosa lo vieron en el episodio está al lado del el ben rings la montaña de saque que suple de agua como a siete o ocho destilería algo así tienen una operación super limpia la verdad que la estilería es como good looking todo la montaña está pintado es grande y cuando entras se siente casera el desk el desk donde te atienden y tienen un cuarto así como de canta con un barro tiene un feeling bien casero bueno esperaje si si space side bueno entremos aquí dice highland uno de que no le gusta decir space side si bueno si space side está en highland si si la verdad no es muy importante pero mira ahí dice pero mira ahí dice space side scotland ok nada más que dicen highland single malt scotch whisky pero está en space side si tiene algo muy fresco en la nariz casi de voy a decir como grama recién cortada si que es que es un poco raro para barricas de jerez pensar en eso me recuerda como a irlanda no se porque me fui mentalmente a irlanda cuando lo dijiste algo muy fresco de de grama de madera como del bosque húmedo pero también citricón a la vez si si eso está ahí también mira algo muy bueno de esta marca es que no abusen con los precios 10 años 12 años 15 años hay de 17 años 20 años hasta 30 años no son carros tu puedes comprar una botella de 17 años como cerca de los 100 dólares 120 una cosa así ok son 17 años no cherry y botellas en 40 o 50 dólares a ver a mí como chocolate con cáscara de naranja de naranja no sé si es porque tomamos antes un whisky es que tomamos un whisky bien complejo con más fuerza si esto está más agotado está en 40 ojalá estuviese en 43 si pero bueno ahí no van a salir tan económicos las botellas también si aparte si esto es un es como un whisky así un diario si per whisky cherry para disfrutar sin complicarte pienso yo me acuerdo un poco el Craig Galaki si no tiene tanto el de de la carne la carne pero hay algo ya ya se va se va se va se va pues sí busquen esto si lo ven de verdad que esta marca es tan respetada en la industria es muy sólido es algo para tener ahí en la vara para tomarlo cuando quieres es un buen scotch single mouth jerez jerez sencillo sin complicaciones sin pretensiones esta muy y este es el de 10 años este es el de 10 años ajá este si quiero probar más viejo tenemos 12 bueno hay una 22 ahí pero ese no sé qué pasa ese no se abre todavía eso por ahí no todavía no 105.22 yo pienso que si lo ves definitivamente compralo de verdad que costo o sea el valor dólar a dólar y cuando comparas con muchas otras marcas clen farclas wikis ex jerez bueno amigos gracias siguen nosotros en el canal youtube en instagram en facebook el grupo wiscoccheros ahí podrán saber más de la historia de este t-shirt del t- del fireball sí es un episodio sobre este t-shirt gracias